No omitan esta arruga, comenten abajo hashtag arrugadetela Pero la estiré y la estiré y no lo logro Este reto lo ganamos Hola, hola, yo soy Clau Melocotón Sí, sin maquillaje como Dios me trajo al mundo Así estoy hoy Todo gracias a algo que se le ocurrió a mi amiga Diana Tips No sé si conozcan su canal Pero al final de este video les invito a que vayan a ver el canal de Dianis Porque pues nada, ella me dijo como Clau, pues hagamos un reto Y yo, sí, y qué reto Pues vamos a imitar un maquillaje de internet Y ya, y yo como, ok, y cómo es el maquillaje Porque pues yo he visto los videos de Dianis y ella imita Oh por Dios, imita varios maquillajes y ha imitado cosas que son bastante chéveres Entonces yo como quedo, por Dios, yo no he hecho esos retos Pero bueno, hagámosle porque se trata de pasarla bien Sobre todo en este tiempo de confinamiento Y por acá les voy a estar dejando el maquillaje que seleccionó Dianis Y yo estuve completamente de acuerdo No hay problema con eso Sencillamente vamos a pasarla bueno Eso se trata de que nos divirtamos Bueno, no es que yo soy mejor que ella Ni ella mejor que yo Es para divertirnos Pero sí, es una competencia Así que vamos a ver a quién le queda mejor Dianis Les voy a poner por acá Si encuentro el pedacito de la conversación Donde me escribió Que gane la mejor Que risa Pero bueno Así que después de ver este video Por favor vean el de Dianis Y empecemos para que esto no se haga más largo Lo que estoy viendo Que por acá ustedes lo van a estar viendo Es que la foto La piel de la chica se le ve muy muy bien trabajada O sea es como un alto cubrimiento Y las cejas están espectaculares Tengo miedo de las cejas Pero creo que voy a empezar por la piel No hay nada en párpado Más allá del delineado Que es súper fácil Súper fácil Empecemos por la piel Y tengo solamente dos bases de alto cubrimiento Una es la de Wedden Wild Y la otra es esta La Resist de Vogue Cosméticos Voy a usar esta el día de hoy Siento que me va a ir mejor con esta Como primer usé Martini Prep Oh my goodness La reguetora Ay que minso Ustedes sabían que yo tengo obsesión Con que los frascos estén impecables 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 Yo no puedo con un frasco que esté chorreado No sé por qué No voy a hacer correcciones antes de esto Ni después Porque realmente esta base es potente Lo único que sí voy a aplicar es Corrector de ojeras después de Después de la base Para poder tener como El toque de iluminación Lista la piel Ahora voy con mi corrector De alta cobertura De Natura Natura 1 Yo lo uso en el tono medio No sé si ahí lo alcanzan a leer Después de conocer este corrector No creo en nadie Y pues sí es de alta cobertura No sí Es un excelente corrector de ojeras Con lo que quedó de la base acá Voy a difuminar esta parte de acá Para que no quede como el parche de Del blanco Y más bien se difuminen los dos ¿No? ¿Vieron que les dije? Que o bueno Lo que ustedes ven en esta foto Es una piel Mega lisa ¿No? Entonces pues esto No lo vayas a hacer en casa Yo lo estoy haciendo Porque se supone Que es una foto De un maquillaje perfecto Pero esa perfección Casi casi que no existe Entonces Y no te conviene tampoco Entonces lo que voy a hacer Es de la línea Resist Tomar este polvo Que es también alta cobertura Para dar ese efecto en piel Como de piel Perfectamente lisa ¿No? Ok Con brocha Ahora voy a tomar Este polvo de Sammy Para hacer contorno Ahí les voy a poner la foto Ahí les voy a poner la foto de nuevo Yo le veo como bastante marcada Esta parte de acá Bastante bien trabajada Entonces voy a trabajar contorno Y bronceador rubor Lo estoy marcando mucho Recuerden Porque es para una foto Fotografía 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 Ok No se le ve muy bien la frente Pero aquí Si le veo un poco de De calidez Que quizás pueda ser Solamente bronceador Pero yo le voy a poner Un poquito de contorno acá Aunque casi nunca me hago La nariz Pero en esta foto Si hay que trabajar la nariz Que es mi mayor temor Yo no tengo una nariz Muy derecha Mi nariz es como de izquierda Chuequita Ella tiene como Es que ya tiene como sombreado Esta parte de acá Ok Que Dios nos ayude Dios santo Apiádate de mi Porque no puedo perder Este reto Tengo que ser mejor Que Dianis Yo siento que el contorno De nariz es un camello Para quien no sea de Colombia Un camello Significa algo difícil Boronceador De Jolie de Boguer En el tono Bronce of Summer Este me encanta Este tono es maravilloso Si ustedes pueden tenerlo Cheverísimo No se alarmen Recuerden que ya lo tiene Super marcado Y que es para fotografía Y es que para fotografía Si se puede Como profundizar un poquito El maquillaje Como Como no profundizar Sino Acentuar Niña Lo veo De vena De vena De vena Ok Siento que ya le puse bastante A la nariz Ahora Mi mayor temor La ceja La ceja La ceja Vámonos con la ceja Y esta es una ceja Que si la ven ahí Es una ceja Muy 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 Bien Marcadita No en cuanto a retenido Sino como los bordes Sino como los bordes Por eso le tengo susto No se Bueno Que Dios me coja confesada Para esta ceja Lo primero que voy a hacer No es maquillar la ceja Sino Que dejar la ceja Quietecita Y voy a usar Este Himmy brow Ella tiene la ceja Bien Como digámoslo así Tiesa Hacia arriba Que es esa ceja Natural Hacia arriba Y este no lo tiene como así Como yo siempre lo maquillo Sino Igual Sigue para arriba Que es de Benefit Y la punta de este lápiz Es una mina Súper finita Yo ya se los he mostrado En otros videos Ya he hablado del producto Entonces lo que voy a hacer con este Es como Marcar la forma de la ceja Esto va a estar demorado Porque tengo susto Y quiero hacer trazos muy pequeños Para no dañar el tema Ok Se supone que aquí Tengo que hacer Más vellitos Pero yo no soy tan buena Haciendo vellitos Ok Voy a usar este lápiz De Vogue Cosméticos Este Que es el de cejas Quiero Como Iluminar Todo el borde Realmente De la ceja Y con el dedito Difuminar Ese iluminado Ahí Estoy lista Con mis cejas Perfectas Perfectas Ok Voy a hacer el delineado Del ojo Y que Dios nos coja Confesados Porque yo ese delineado Jamás en mi vida Lo he hecho Mirenlo Ahí Del ojo No estoy hablando Del párpado Todavía Tendría que salir El negro Hay negro Hasta acá Y entrar Uy como hasta acá Ok Cleopatra Ven a mi Ya sé que voy a hacer Con el lápiz café Voy a hacer la 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 línea Así Voy a trazarlo Sobre el lápiz Por ahora Lo voy a dejar así Ahorita Lo voy a hacer Unas pequeñas Correcciones Pero Mínimas Ok Igual ya le vi Mis fallas Pero Vamos a ver Terminado Que onda Quizás el otro Me quede perfecto Y tomo la foto Por este lado Y ella no se da cuenta Que este me quedo mal Con relación Al delineado Que sigue Que es el dorado Voy a usar Voy a usar Este Delineador De Dolce Vela Este pasa Por encima Del negro Ok Sale Sale bruscamente De acá Ni siquiera puedo ver piel Lo que estoy haciendo Pero bueno Aquí estoy Bien Lo que yo pensaba Que no iba a quedar Bien Está quedando Muy bien Ok Hay un último toque Que vi en la foto Y es que esto No está tan marcado De pestañina Pero si tiene Como una sombrita Café Ahí Ahí Y voy a dar Una pequeña Capa De pestañina Esto no es de calificar Porque la foto No lleva labial Así que Y obviamente No podía ser otro Que no fuera Un labial a prueba De besos Este se llama Atrevida Yo ya este Lo he mostrado En muchas reseñas Y todo eso Ya se le hizo Reseña Solo Acompañado Bueno Entonces voy a usar Esta paleta De Vogue Cosméticos El dorado Porque ella Claramente Lo tiene dorado Y realmente Es que no sé Tiene como dorado Pero también se le ve Como si fuera blanco Y son puntos Bastante Marcados Recuerden que Esto no es para salir A la calle Sencillamente Estamos recreando Una foto Porque voy a tomar La foto De los dos Costados Es hora de votar Así que Vota En comentarios A ver si Este me quedó Igual al de la foto Obviamente No tengo las mismas Facciones de la chica Pero ustedes Por las fotos Que les voy a dejar En pantalla Pues van a poder Ver si Se asemeja O no Y también No olviden Visitar el canal De Diana Tips Para que vean Su propuesta Y a ver Quien lo hizo mejor Bueno Cuídense mucho Les dejo El link Para el canal De Diana Tips Debajo de este video En la cajita De información Pero también En una bolita Que aparece Como por aquí O por aquí Por ahí va a estar La carita de Diana Y pues nada La pinchan Y van directamente Al video de ella Dejenos saber En comentarios Quien lo hizo mejor Califiquen Del 1 al 10 Del 1 al 5 Yo no sé Pongan algo Ahí Y acuérdense Que son Seguidores De este canal Familia Melocotona Así que Tenemos que ganar Por aquí Like Por favor Bendiciones Chao